tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos y en este caso una felicitación muy especial a parte de esta grandiosa familia de ustedes y nosotros es para Henry Arias que está de cumpleaños en el día de hoy en Javestro, así es que él es el esposo de Fior Rosario, fieles televidentes de este espacio fuera del país, muchísimas gracias, bendiciones y muchas felicidades en su cumpleaños. Queremos que tenga un día muy especial y muy feliz, es nuestro deseo, fabuloso, ya lo sabe, estoy en compañía.